Quiero saber qué fue, quiero saber por qué sucedió Dime Marilín, dime quién, quién te mató Era tan bella, una hermosa mujer, quiero saber quién fue Dime si fue el presidente, dime si fue alguna gente ¿Quién mató Marilín? La prensa fue por las radios tal vez ¿Quién mató Marilín? La televisión fue por Tom McKay ¿Quién mató Marilín? Dime, dime, dime quién fue Dicen que fue un comunista, dicen que fue un santinista Dicen que fue un entremista o tal vez un latinista Dicen que fue tu doctor, dicen que fue conmigo íntimo Dicen que fui yo, oh no, dime quién, quién te mató ¿Quién mató Marilín? La prensa fue o la radio tal vez ¿Quién mató Marilín? La televisión fue por Tom McKay ¿Quién mató Marilín? Dime, dime, dime quién fue ¿Quién mató Marilín? La prensa fue o la radio tal vez ¿Quién mató Marilín? La televisión fue por Tom McKay ¿Quién mató Marilín? Dime, 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 dime quién fue Busco los diarios en la aplicación Pero la prensa me deja peor Dime Marilín, dime quién, quién te mató ¿Quién mató Marilín? En la televisión, ¿quién prometrás? Dime, no sé si no por esperar Dime si fue Rodrigo Beltrán O tal vez un salsá con mar ¿Quién mató Marilín? La prensa fue o la radio tal vez ¿Quién mató Marilín? La televisión fue por Tom McKay ¿Quién mató Marilín? Dime, dime, dime quién fue Dime, dime, dime quién fue Oh, Marilín, Marilín Oh, Marilín, Marilín Oh, Marilín, Marilín Oh, Marilín, Marilín Música El mejor gancho comercial apela a tu liberalidad Toca tu instinto animal rozando la brutalidad Te lo encuentras en la pared en el anuncio de un licor Pegado en un mostrador, gritándote a todo color Sexo, sexo, aliento, sexo, sexo, sexo Ya no hay de quien rojecer, es cotidiano ya lo ves Ahora la virginidad es una cosa medieval Es tu carnet de madurez, tu pasaporte al adultez Ella no es una mujer para amar, sino enemigo al cual doblegar Sexo, sexo, arriendo, sexo, sexo Contro, sexo, arriendo, sexo, 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 sexo Las rotativas de enfrenta ya están empezando a evitar Más mujeres desnudas Y tú tienes una cara de cliente fácil Dejadía inmagrán estén Y tú tienes una cara de cliente fácil